Música Seguimos desde el majestuoso Teatro Junín Venezuela a través de las pantallas de Corazón Llanero con talento de corazón juvenil. Ya estamos listos para conocer quién es el próximo participante. Música Lisette Rodríguez es la próxima participante de la noche de hoy. Pero antes vamos a conversar con su madre Mireya Pérez quien nos va a comentar cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dejado su hija Lisette a través de su talento, a través del canto. Realmente es para mí una gran satisfacción el ver a mi hija en un canal a nivel nacional demostrando su talento. De verdad que quiero agradecer enormemente la oportunidad que les da ese equipo maravilloso de talento de corazón juvenil, Corazón Llanero Multimedia, por esa oportunidad maravillosa de que mi hija pueda demostrar su talento. No solamente mi hija, sino también todos los jóvenes de Venezuela. Gracias. De verdad que estamos muy agradecidos. Toda la familia, toda la comunidad donde vivimos. De verdad estamos muy, pero muy contentos. Gracias. Muchísimas gracias, Mireya. Bueno, fueron las palabras de otra madre orgullosa. Mientras tanto, nosotros, Venezuela, nos preparamos para deleitarnos con todo el talento de Lisette Rodríguez, quien es la representante del Estado portuguesa y su tema, Pasillaneando. Disfrutemos. La luna en él se enteró, me iluminaba y en el fondo del cambio se reflejaba recordando tus ojos que me miraban, que me miraban y aquella nota triste de tu canción. Y pilar de cogullos que van de janta, impresión de mechuzos, agonizanta. Chubasco que en la noche va despertando, va despertando de su sueño al lucero madrugado. Ya, nero, que amaneces, pasillaneando, pasillaneando. El lobo se da baño, caracoleando, caracoleando. Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando. Como paso las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Ya, nero, que amaneces, pasillaneando, pasillaneando. En la noche va despertando, caracoleando, caracoleando. Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando. Como paso las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Y pilar de cogullos que van de janta, impresión de mechuzos, agonizanta. Chubasco que en la noche va despertando, va despertando de su sueño al lucero madrugado. Ya, nero, que amaneces, pasillaneando, pasillaneando. El lobo se da baño, caracoleando, caracoleando. Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando. Como paso las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Ya, nero, que amaneces, pasillaneando, pasillaneando. El lobo se da baño, caracoleando, caracoleando. Rebaños de ganado, que van pasando, que van pasando. Como paso las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Hermoso pasaje interpretado en la voz de nuestra querida Lisette Rodríguez. Ahora sí, llegó el momento de escuchar lo que tiene que comentarnos nuestro querido jurado calificador, Luis Lozada, el cubiro. Nuevamente, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, Lisette Rodríguez, también nos viene del Estado portuguesa. Y quiero decirle a esta jovencita que la felicito porque domina muy bien lo que son los agudos y los graves. Es muy afinada, tiene una voz demasiado, demasiado angelical. Y quiero decirte, Lisette, que bueno, al principio hubo algo allí de pasillaneando que lo agarraste como muy apresurado, pero es cuestión de gusto, ¿no? Más sin embargo, te felicito porque tienes una voz espectacular. Que Dios te bendiga, mi amor. Felicitaciones a toda tu familia y a tu preparador. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer primeramente a Dios. Igualmente, a Corazón Llanero Multimedia y Talento de Corazón por esta oportunidad tan maravillosa que me están dando. Muy especialmente, quiero agradecer a mis familiares y a todas esas personas que de una u otra manera están apoyándome siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nuestro querido jurado calificador, Luis Lozada El Cubiro. Gracias a ti también, Lisette. Venezuela, ya solamente faltan muy pocos participantes para culminar la edición de la noche de hoy. Recuerden que al finalizar nuestro programa, usted podrá hacer su votación a través de nuestra página web, que es www.corazonyanero.com. Depende de usted que su participante pase a la ronda final. Así que hacemos una pequeñita pausa en este momento y enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón Juvenil. Clasificados Femeninas Ashley Acosta, Estado Aragua Y ahora no tenemos que pelear gracias a ti Brandalín Barrios, Estado Amazonas Masculinos Misael García Estado Aragua Andrés Hernández Estado Cogedes El Arpa me está llamando yo Que no me apresuro Voy a cantarte Horo Oh, 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 oh